Música Me hagas a un lado Hola, 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 hola ¿Cómo están señores? Feliz lunes primero de marzo Quedan solo 7 días para el Día de la Mujer Que va a ser el próximo lunes Un día muy importante para el mundo Porque el mundo viene de las mujeres Así que solo 7 días para que sea el 8 de marzo ¿Cómo están? Espero que bien Yo relajándome Llegué tarde, le calculé mal al tiempo Estaba haciendo un par de cosas en mi casa Que se llama Reciclar Estaba tirando, abriendo cajones Y me encontré con la sorpresa Chicos, ¿me bajan en retorno? Gracias Se los agradezco Y mírenme Así Señores A ver si me miran Gracias Este, les quería contar que Hoy es un día muy especial Espero que esté conectada a la persona A quien le voy a dedicar el programa de hoy Este, pero primero quiero empezar con dos fundaciones Que colaboramos con Rocostar Rocco desde mi lado personal Y Rocostar el programa Primero es Sindepre Sindepre es una fundación en la cual Todos los lunes lo reitero Si ustedes tienen un problema Donde creen que ustedes no lo pueden solucionar Donde creen que no han encontrado el amigo Que le da la solución O los acompaña a solucionar eso Comuníquense con Sindepre Ahí tienen el número Si no, me buscan en Soy Rocco Gómez O en MUTV Nosotros les pasamos el número Es una fundación Sin fines de lucro Y lo que quiere hacer Es solo ayudar a las personas A resolver problemas Sé que es extraño Porque la mayoría de la gente Lo que te quiere hacer Es chingarte Pero no Esta fundación no Y Fundación Cima Que Fundación Cima Es la fundación que lucha Contra el cáncer de mamás Hoy es Rosa ¿Ven? Rosa como Fundación Cima Y les quiero Les quiero contar algo Que empezamos el lunes pasado Todos los famosos Que se sientan conmigo Como ustedes saben Acá solo se sientan Personas que brillan Personas que llegan al éxito Personas que de alguna manera u otra Yo las admiro Y yo se las quiero presentar a ustedes Esas personas Les vamos a pedir Si tienen algo especial Algo que quieran donar Para la Fundación Cima Vamos a hacer una cena de gala Dentro de muy poco En unos meses Agosto, septiembre Y vamos a hacer una subasta Con cada una de esas cosas La gran mayoría de los invitados Que pasaron Me dijeron que sí Así que para que estén atentos Gracias Energy Fitness Hoy tenemos una persona Muy especial Ustedes ya lo saben Porque lo vienen en publicidad Pero primero vamos a hacer Dos cosas Vamos a presentar A Energy Fitness Que como ustedes saben Es una de las auspiciantes De acá Y vamos a ver Un pequeño video Anita, mi amor Un pequeño video Que hicimos con Zay la semana pasada Sí, ahí va Buenas ¿Cómo están? Estamos en Energy Parkes Polanco La verdad es que está increíble Porque aparte de hacer pesas Pueden venir de acá Hasta el aire libre Nada más es cosa de checar En la página En los horarios Y qué tipo de clases hay La verdad que te la pasas Muy bien Son casi las 10 de la mañana El solcito está espectacular Se siente fresco Se huele bien Y mucha gente Te puedes hacer un taco de ojo Muy importante Eso es importantísimo Pero también lo que es importante Es que siempre vengan con su cubrebocas Porque recuerden que todavía estamos en pandemia Y obviamente aquí en Energy Tienen todas las medidas Obviamente necesarias Para que puedan haber un ambiente Súper Libre Seco Bicho Y Y San Así que Vengan Vean Entrense en la página de Energy Fitness Y van a poder ver Todas las sucursales Que están abiertas Les cuento que Energy Fitness Acaba de abrir sus sucursales Y pronto va a abrir la sucursal de Estado de México Estado de México A partir del lunes Este lunes Este lunes Así es Los esperamos Preview Preview Gracias Energy Fitness Y Ya les voy a contar algo más de Energy Fitness Pero primero les voy a presentar A esta señora Cada vez que nombro Cada vez que la veo en Instagram O en las redes sociales O cada vez que la veo Porque tengo Siempre me han dicho que soy un suertudo Y suerte para mí es tomar la decisión correcta En el momento preciso Y soy un suertudo porque Gente que admiro Tengo la capacidad Tengo la fortuna De haberme sentado De haberme sentado un ratito A escucharla Ella es Silvia de Galván Es una persona Que la admiro Por su esfuerzo Por su éxito Por cosas Esta semana la estuve investigando mucho Estuve hablando con amigos Estuve en redes sociales Estuve haciendo cosas detrás de ella Y cada vez me sorprende más Yo creo que Antes la admiraba Y ahora Es una persona Que realmente Este Tiene Tiene Todo mi respeto Y respeto es algo Que es muy difícil De ganar Así que gracias Silvia Ay eres un bello Que lindo ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Gracias por esa presentación Y aparte Bueno pues haber convivido También En un viaje Es como cuando conoces Así la gente ¿No? O sea Realmente como dice un dicho Para conocer a alguien Viajar con la gente Y conocerla un poquito más Qué gusto me da estar aquí Por fin pude venir Y por fin me invitaste Y bueno Este entorno está delicioso Para la charla Que vamos a hacer Que me encanta Sabes que Este 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 en especial Es un programa Que Lo disfruté Desde el primer día Que puse play Y empecé a ver Cosas tuyas en YouTube Este Todo mi equipo Está muy detrás En la producción Durante una semana Estar muy pendiente De quién es Silvia Galván Y Primero te quiero Este es un programa Que a mí me gusta Regalar mucho Porque Cuando regalas Cuando te dan un regalo Uno siente felicidad ¿No? Claro Y imagínate En una hora Que te dan muchos regalos Vas a estar muy feliz Entonces Entonces Hoy te quiero dar Un shock De emociones De felicidad Puro de felicidad Que es lo que Nos hace falta Porque esta pandemia Nos tambaleó un poquito Entonces Viste Energy Fitness Y vos sos una mujer Muy fitness Sí Entonces Energy Fitness Quiere invitarte A que seas una embajadora Y que seas imagen De Energy Fitness Entonces ellos Este Te invitan A que A partir de ahora Seas una Una imagen más De Energy Fitness Guau Y que seas una persona Que representes El gimnasio Porque Ellos te admiran Ay que lindo Muchas gracias Pues claro que sí Es un honor Y muchísimas gracias ¿Qué dice la carta? Dice Querida Silvia Galván Por medio de la presente Queremos hacerte la invitación En el programa Rocostar A que tomes A que formes parte De la familia Energy Siendo nuestra embajadora De marca Actualmente Contamos con nueve gimnasios Que son Energy Mundo E Energy Polanco Parque Polanco Reforma 122 World Trade Center Vallejo Iztapalapa Sí No Iztapaluca Iztapaluca Sí Pachuca Cancún Ah bueno Me voy a Cancún Más padre Energy Samara Santa Fe Mitican Oceanía Aragón La Perla Guadalajara Galerías Galería Guadalajara Nos encantaría Y sería un honor Que formes parte De este gran proyecto Y uniéndote a una familia Increíble Donde nos encanta El bienestar De las personas Y que puedan Y que puedan Darlo Todo en sus Entrenamientos Te mandamos Te mandamos un saludo El equipo MKT De Energy Ay que bonito Que detalle Personalizado A partir de ahora Sos una chica NH Wow Que lindo Muchas gracias Muchas gracias Porque lindo tu programa Porque vienes Y aquí aparte Del gusto de verte Ya empezamos Con regalitos Este programa Se trata de vos Así que vamos a tratar De hablar Ni me importa Que hablen de mí Yo quiero hablar De vos Silvita Te voy a poner Una placa Anita ya sé Que me olvidé Una cosa Ya sé Que me olvidé Del video Ya sé Vamos a ponerle Silvita Esta placa Con emociones Hay seis emociones Y dicen ¿Cómo te sentís En este momento? ¿Agradecida? ¿Preocupada? ¿Ansiosa? ¿Liberada? ¿Feliz? ¿O arrepentida? ¿Agradecida? ¿Agradecida? ¿Lo van a acordar? Al final Agradecida Se siente Silvita Y este Vamos a ver El primer video No El video De Ah no Vamos a darle Otro regalo ¿Quieren? ¿Le damos? ¿Sí? ¿Le damos otro regalo? ¿Le damos otro regalo? Bueno Vamos a traerle Cerveza Balta Te va a regalar Porque sé que te gusta La cerveza Que te encanta La cerveza Fíjate que Me tocó verme En Acapulco Que es donde más se disfruta Sí fíjate que a mí no me gusta el refresco Entonces prefiero Agua Tés O una cervecita En una comida Sí Nada más ¿No? Muchísimo Ay Nos vamos a tomar una cervecita primero Qué rico Guau Y hace calorcito Ya empezó el calorcito Qué rico ¿Verdad? Qué rico El calorcito ya Ya era Ya hacía falta ¿Te gusta tomarla así o querés un vasito? No, así Así Vamos a brindar Pero ahora te traes tu regalo de cerveza Balta ¡Qué rico! Salud amiga Salud Este Ahora ¡Qué delicia! Es artesanal Mira Esto es Ahora te voy a contar Pero esto te manda cerveza Balta Para Qué bonito Qué bonita presentación aparte Mira Es una cerveza especial Es una mujer empresaria Ella era banquera Es banquera Ok Es una banquera muy importante Y decidió poner su empresa hace dos años Este es su hijo, su bebé Es lager Y tiene tres presentaciones Está deliciosa Ámbar Oscura y clara Está súper deliciosa Me encantó Y aparte tiene hielito y todo Ahora que se la pusió en helada Bien helada Es que una cerveza que no está helada No está bien ¿Estás de acuerdo? Sí Tiene que estar Fría Fría Deliciosa Tiene un sabor muy rico La verdad No, no, no Nunca había probado algo así ¿Sabes qué? Hay gente Que Yo vi que estás en Wikipedia Yo vi muchas cosas Pero vamos a contarle A quien no te conoce Si vos tuvieras que hablar en tercera persona ¿Quién es Silvia Galván? Es difícil Es difícil Porque fíjate que Yo me he basado mucho Y sí escucho mucho lo que digan de mí Y me he ocupado No he preocupado Porque no me voy a preocupar Porque Creo que vamos dando A veces señales equivocadas Por momentos Por circunstancias Por estados de ánimo Y yo he aprendido A ocuparme De qué impresión quiero dar ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente depende de mí Entonces Sí puede afectarte Porque mucha gente A mí qué me importa Lo que digan No, a mí sí me importa Y como me importa Voy a ver Que lo que yo estoy proyectando Que lo que yo El mensaje que esté dando En mi forma de hablar De reírme De voltear De vestirme O de lo que sea Si es realmente Lo que yo quiero Que digan de mí Entonces Creo que sí Es algo Que he aprendido A preguntar Y preguntando Ni siquiera es así Directamente Oye, ¿qué piensas de mí? Sino que Yo abordo a la gente Y me doy cuenta Que inmediatamente Me dicen Por eso me gusta Platicar contigo Entonces Ahí vas sintiendo Que Ah, le gustó Lo que le estoy diciendo Entonces por ahí ya voy Porque mira Cuando uno va teniendo años Tú quieres Y más Cuando tienes gente Trabajando contigo Gente joven Quieres estarla dirigiendo Y quieres estarle diciendo Lo que hagan Y lo que no hagan Porque como tú ya viviste Muchas experiencias Pues a veces Les quieres ahorrar Tropiezos A veces A tus hijos Quieres evitarles Algo Eso no te va a ir bien Y mira que El dedito de la mamá Es, bueno Sentencia Te vas a caer Te caes O sea Te va a pasar esto Con ese chico no ¿Sabes? Y ese tipo de cosas Creo que las fui cambiando Conforme la gente Me aceptaba Entonces ahora es padrísimo Cuando me dicen Quiero que me ayudes Quiero que me des un consejo Quiero que Quiero tu opinión Entonces eso Es lo que yo diría Soy una persona Que Que ha aprendido A A A saberse relacionar A poderse relacionar Con la gente A poderse relacionar Con la gente En 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 la forma Que te necesiten Porque En este mundo Tenemos que venir a servir Porque si no sirves Porque fíjate la palabra No sirves para nada Que despectivo ¿No? Que servil es este Pero la palabra servir Como tal Es hermosa Y a mí Me apasiona servir Me gusta En ese punto voy Te quería preguntar Justo algo Antes Voy a dar un pequeño mensajito Y Y Te voy a ese punto Y te digo Jessica Gracias Sabemos por qué Gracias Y te quiero decir algo Este pensamiento ¿Es el mismo De esta Silvia Cuando tenías 12 años? Absolutamente No No Nunca No ¿Sos tu propia evolución? Sí Silvia ¿Crees que el éxito Te abraza O vos abrazas Al éxito? A mí me abraza Te abraza Vamos a ver Un pequeño videito De algo que me llamó la atención De vos Que dijiste En una En una pequeña Perdón Anita Que te cambié el video Pero vamos a ver El primer videito De algo que me llamó la atención Y en eso Me quiero Basar La próxima pregunta De mi querida Silvia Muchas veces Admirar a alguien Que está Lejos Y que No sabes Ni cómo es Ni cómo piensa Ni cómo Pero cuando Tú tienes a alguien Cerca Y lo sigues admirando Durante tantos años Como es el caso De Sam Villa Artista Como Chris Van Como Chris Orby Como gente Que Si los conoces Si sabes Que No son de mentiritas Y que si te han venido A ser mentores En tu carrera Y en tu vida Y si hablamos en México Admiro muchísimo Antonio Berber Admiro muchísimo A Copia Admiro muchísimo A Ken Chita Tengo Mucho gusto De poderte decir hoy día Que tengo Una gran lista De gente que admiro en México Y que por eso Está promoviendo Todo lo de la Cámara de Envejecimiento Para que nuestro país Sea reconocido Como talentos Y como gente Que Que puede dejar algo En la pelopería A nivel internacional Y te quiero decir algo Vos dijiste Que son reales Y no son de mentiritas Entonces Esa es la parte Que más me gustó Sos real Y no sos de mentiritas Silvia Te admiro Y En ese momento Vos estás hablando Que admiras a mucha gente Y digo ¿Cómo se siente Que te admiren? Digo Acá tenés un admirador Y detrás de cámara Tenés Muchísima gente Que te admira ¿Qué se siente? Pues una responsabilidad Es una responsabilidad Porque Mira Hay una diferencia Muy grande En que te admiren Y a que te idealicen A mí no me gustaría Que me idealizara Porque idealizar es No te equivocas nunca ¿Sí? Entonces si te admiran Es que Es que Ven que te tropiezas Pero te levantas Ven que la regaste Y pides perdón Ven que Tienes amigos Y que los defiendes ¿Sí? Pero que también A veces dices No puedo defenderte amigo Es indefendible Lo que hiciste ¿Sabes? O sea El tener realmente Poderle decir A un amigo A una amiga Me parece que Si Como te quiero Te tengo que decir La verdad Entonces creo que Esa parte Es algo que Sí Tenemos que tener Mucho cuidado Entre la admiración Y la idealización Para idealizar Nada más a Dios Es perfecto Y nos va A dar la seguridad De cada día De que Es el único Entonces es Ingrato Idealizar a una persona Dijiste algo Que es Nombraste a Dios Sos cristiana Sos alguien Que es tu mejor libro Si te lo preguntan ¿Cuál es el mejor libro Que has leído? La Biblia Porque la Biblia Es perfecta Así dice Silvia Galván La Biblia es perfecta Estuve escuchando Cada una de las partes La historia de este La historia del otro Y Silvia Silvia Yo creo que Si estuviera En una iglesia cristiana Siendo La sacerdotisa O sacerdota No sé cómo se dice Serías una persona Que seguiría Te seguiría Mucha gente Porque tu palabra Es bien clara Con respecto A la A la religión Pero te tocó Ser alguien Que representa La belleza ¿Te sentís Una mujer bella? Sí Sí porque Sí porque Si yo no me Si yo no me sintiera Bía Sentiría Que lo que yo Estoy dando De trabajo No es No es No es cierto O sea Yo me pongo Mis trucos Entonces logro Como yo señores Exacto Los trucos Mira De eso dicen No hay mujer bella No hay mujer fea Perdón Hay mujer mal iluminada O pobre Pero pobre en el sentido No de dinero No de dinero No Pobre de espíritu Pobre de que No se quiere Eso Eso es pobreza del alma Entonces Yo creo que sí Yo creo que Que puedo Puedo tener aparte También días de todo O sea No hay días que digo No quiero ni verme al espejo ¿Sabes? O sea Ese se habla de estado de ánimo No es otra cosa Totalmente Voy a mostrar Otra parte De vos Esta parte Yo le llamo Gracias Le llamo gracias Porque Esto nos dijo Silvia Galván En otra entrevista Que pudimos ver Vamos a ver Que dice Silvia Galván El agradecimiento De alguien Es la mejor satisfacción Yo creo que Una gente agradecida Porque le hayas hecho Algo lindo Y que lo hayas expresado Por muchas partes Yo te puedo mencionar Una Silvia Pazquel Una María del Sol Que para mí Han sido Fundamentos Importantes En mi vida Profesional Porque ellas Se han encargado De decir Lo que uno mismo Se ve muy mal Diciendo Yo soy buena Para esto Yo soy buena Para lo otro Yo creo que Si tienes por ahí Coseras Que te van diciendo Y con credibilidad Es un agradecimiento Ay ¿Vande? ¿Qué es el gracias? ¿Qué es ser gracias? No ¿Qué es el decir gracias? Para vos Ah Bueno Pues fíjate Dicen que es de bien nacido Ser agradecido Cuando nosotros También Tenemos una convicción De que Dios Nos manda a amar A Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Qué padre Cuando el prójimo Se deja Porque hasta el que no se deja Lo tienes que amar Pero Ahí quiero llegar Justo dijo la palabra perfecta Para ver Lo que dice la señora Silvia Pasquel Sobre Silvia Galván Wow ¿Qué onda Toki? Bueno Rocco me dice que haga un video para ti Hablando de ti Bueno ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho En todos estos años que tenemos de amistad? Te conozco de toda la vida Te he visto crecer Tú me has visto crecer a mí Nos hemos vuelto mujeres empoderadas De ser unas chamacas traviesas Que nos íbamos de fiesta Que nos íbamos de baile De cantada Y pues me da mucho gusto ver que ahora somos Somos mujeres creativas Que tenemos Que tenemos nuestro lugar en la vida Que hemos criado a unas hijas maravillosas Y que Todo lo que te he aprendido Porque tú eres mi hermana Yo siempre que tengo un problema Aunque me siento triste Aunque me siento devastada ¿A quién recurro? A mi Toki Porque ella siempre tiene la palabra justa Para hacerte sentir bien Ella siempre tiene la palabra Para animarte Para hacerte entender Que la vida En la vida Está uno aquí para vivir Y para ser feliz No para andar sufriendo Y cargando costales De cosas que pasaron en el pasado Gracias Toki Por todo lo que me has dado En estos No sé 40 años de amistad He aprendido muchas cosas de ti Y como siempre te digo Gracias Porque Dios me puso En este camino A una amiga Tan maravillosa como tú Le doy las gracias a Dios Porque Te puso en mi camino Porque te puedo seguir Disfrutando por muchos años más Máximo ¡Qué linda! Imagínate una amistad de tantos años Y de conocernos en las buenas, en las malas, en las regulares En todas las etapas maravillosas de la vida O sea, de veras que Qué linda sorpresa Muchas gracias Qué lindo lo que dijo de vos No, bueno Y que lo diga Silvia Oídate Para mí ella es un Es mi masterclass Siempre se lo digo Sí, sí No, no, no Me enseña Es una mujer sabia Es una mujer que Pero ella que es mi maestra Dice que vos le has enseñado Y pues es que imagínate también Estamos Somos contemporáneos también de vida, de edad Y tenemos cosas muy semejantes De haber sido mamás muy jóvenes La lucha por 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 Hacer A pesar de que ella viene De un De un Más difícil todavía Porque aparte que demostrar Entonces creo que sí Siempre nos hemos dado Ese apoyo Porque también hay algo bien importante Fíjate Las dos somos energía O sea, si tú tienes una amiga Que te quiere mucho y todo Pero Pues es la que No se levanta para ti O al mismo tiempo que tú No te sigue tu carrera Son los dos responsables Sí Pero aparte Así somos O sea, yo no lo hice Para quedar bien con ella Ni ella para quedar bien conmigo Si no Nos fuimos entendiendo Que jalamos para acá Jalamos Nos levantamos a hacer ejercicio Sí, nos levantamos Vamos acá Sí, vamos allá Nos reímos Como dice Bailamos Hacemos O sea, creo que ha sido Una amistad Muy única Porque también Bueno, hay cosas que ella Hace que yo no hago Porque yo no sé nadar Fíjate Es algo que Pero con ella Ah, sí me lo contaste Pero con ella Pero con ella me subí una moto Acuática O sea, en el mar O sea, tú dices Le tengo confianza Pero bueno Silvia te da seguridad Me da seguridad Sí, es una mujer Muy talentosa Pero además También la admiro mucho Y por eso te digo Tampoco la puedo idealizar Porque somos humanos Y porque nos podemos equivocar Y sabemos Que estamos para perdonarnos También Yo te conocí en Acapulco Nos conocíamos de vista Antes 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 nos conocimos El cumpleaños de la Pasquel O en los 50 años De Ah, perdóname El aniversario El aniversario De los 50 años De su trayectoria Yo me acerqué Yo me acerqué así Y dije Ay, es la Galvan Y viste Me daba cosa Porque ella O sea, la primera vez Que la ves así La Galvan Te impacta Porque es perfecta Tiene O sea, todo el zapatito El perfumito Me queda Todo Pero después Yo la vi En 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 la intimidad En el barco Este Te acuerdas que yo estaba En novio con Con Luis Felipe Sí El colorado hermoso Este En el barco En la alberca En la intimidad Sin maquillaje es hermosa Pero su alma Es hermosa Sos muy buena gente Silvia Sos Sos muy buena gente ¿Quién te enseñó A ser buena gente? Pues fíjate que Yo desde chica En mi casa Vi A mis papás Servirle a todos Los vecinos Ayudarles Mi mamá ponía inyecciones Y era Juanita Pon una inyección A las 3 de la mañana Sí, claro que sí Con muchas ganas Mi papá Era bueno para todo Era bueno para Ponerte aquel clavo Y aquella cosa De la plomería O sea, de esos De esos señores Que sabían hacer todo Y siempre Siempre estaba Soy de Monterrey Sí, soy de Monterrey Norteña Y sí Entonces yo siempre A mis papás Los vi sirviendo A la gente Ayudando, ayudando Fuimos Bueno, fuimos 10 hijos Y entonces a todos Nos llevaron así Por esa línea Hay que ayudar acá Hay que ayudar acá Vámonos todos para acá Y todos para allá Entonces yo creo que Esa parte La vas disfrutando También en el sentido Que ayudaste Y por ayudar Por ayudar Vos descubriste tu profesión Porque en realidad Fuiste a acompañar A tu hermana Si no No entendí mal Fuiste a acompañar A tu hermana Que la veía Vos creías que estaba Ahí desorientada Que no sabía Qué iba a hacer Vos ya estabas casada Te habías casado Jovencita Te acompañaste a tu hermana Y tu hermana Y ahí descubriste Que esa era tu profesión Era mi vocación Sí, sí, sí Así fue Bueno, yo desde los 13 años Que iba a la escuela Impactaba a todas mis compañeras Y todo el mundo quería ¿Cómo te peinaste? ¿Cómo te hiciste esa trenza? ¿Cómo te hiciste aquello? Yo estuve sintiendo Que llamas la atención Yo nunca llamaría la atención Por estatura Y yo Pero yo siempre les digo Que en este mundo Los rubios y los altos Siempre llaman la atención Yo por eso soy rubio Tú también Y ojo claro Y ojo claro, obviamente Entonces esa parte Sí, yo desde chiquita Lo vi Que yo lo traía Pero sí con mi hermana Que la animé Para que estudiara belleza Porque ella también Era buena para eso Las dos nos fuimos a estudiar ¿Eras la primera De la fila en la escuela? Siempre Yo también Sí Omarcito Te voy a hacer caso Está bien Te voy a hacer caso ¿Se acuerdan? Yo a veces Pobre Les desarmo la escaleta Pongo, arranco Le quería dedicar el programa A alguien que Hoy no pelé mucho Hoy es el cumpleaños De alguien que amo La persona Una de las personas Más importantes en mi vida Y este Hoy todo el día la ignoré Hasta en el grupo A propósito lo hice Laurita A propósito lo hice Mi amor Así que vamos a ver Este pequeño video Que hice para ella Ahora nos está mirando Laurita Se pensó Que la ignoré Todo el día Se pensó Que no me acordé De su cumpleaños Y no Quiero decirle Que la llevo en mi corazón Que la amo Que es una persona Que hace una mejor versión De mi siempre Como ustedes dos Chiquitas Como vos Joli Como vos María Laurita Te quiero decir Que Sos una gran madre Sos una gran hija Sos una gran esposa Este Que cuando pienses Este Que te sentís mal O que te sentís extraña Pensá que tenés una familia extraña Hija De nosotros Somos extraños Y que nada Que te admiro Que te admiro Me gusta Te admiro Primero Te admiro Porque Sos sensible Seguro te admiro Porque Sos bonita Tienes un cuerpazo Y segundo Y tercero Ya me estaba olvidando Tercero Porque Sos la mejor mamá Que he visto Porque le seguiste Los pasos a María Ya lo sé María Todo lo que falta María ¿Qué le querés decir? Yo que También La admiro muchísimo Como persona Es una gran amiga Ella siempre Analiza todo Perfectamente Todas nuestras Conversaciones Perfectamente Siempre tiene un lado Positivo Ella por más que Explote una bomba Dice bueno Esto pasó coral Siempre buscando La pre positiva Y eso me encanta Así que bueno Nada Quiero desearle Un muy feliz Cumpleaños Y nada Que la quiero mucho Me encanta Tenerme en mi vida Chol Astróloga De la noche Sí Le quiero Desearle una Feliz vuelta Al sol De retorno Del sol A Pisces Que Le toca una semana Hermosa Encima De Esta crisis Que hay Una semana Estorilísticamente Hermosa Y que también La admiro un montón Amo su risa Amo como La mirada que tiene Esa sensibilidad El culo y las tetas El culo y las tetas Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Programas de los regalitos Me encanta Y ahorita te digo Por qué me gustan Los regalos ¿Por qué? Décime Es que yo cumplo años El 24 de diciembre Entonces siempre se dice Que te deben un regalo Porque pues no es de cumpleaños No es de navidad O sea O te los juntan Y así ¿No? Entonces Para mí así No era Ay muchas gracias Para mí era como De verdad Son regalos para mí O es por la navidad ¿Sabes? O sea El cumpleaños O la navidad Le tenés que soltar La cintita Y te voy a decir algo Cada vez que necesites Regalos Me decís Rocco Puedo ir a tu programa Y ahí Ahí El regalazo Claro Wow Ay no sabes Lo delicioso que soy Ay Creo que me mandaron Para mí ¿Verdad? Los mejores momentos Me decen ser compartidos Cosmética Fragoso Desea Ser parte De los tuyos Oye Qué detalle Huele delicioso Huele No, 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 no Mmm Mmm Un jaboncito ¿Sabes que se siente Hasta desde acá? Este también es jabón Este se cuelga Este es el que se cuelga Mmm Mmm Oye Qué delicia Qué bárbara Te felicito Ay Lo presentaste Esto me encanta Sabes Yo desde niña Bueno Esto se usaba Hace muchos años Ya se acordaba De niñez Claro que me recuerda Me recuerda a mi niñez Porque de hecho También era como Como el instrumento De gente humilde La verdad Totalmente No era la gente rica Totalmente Como nosotros A ver Aquí está Con nuestra admiración Y cariño Para una mujer Talentosa De entre las artistas Del diseño De imagen Más importantes Del país Deseando Que nuestros productos Sean De tu agrado No entiendo Cosmética Fragoso Perla Pensé que decía Consuelo No Cosmética Fragoso Cosmética Cosmética Fragoso Ay que lindo Que bonita presentación Y que bonito huele O sea de verdad Muchas gracias Muchas gracias Cosmética Muchas gracias Muchas gracias chicos Por estar acá La que está ahí detrás Ella es Pati La que me maquilla Y me arregla Mi carita Siempre Siempre Y es de Cosmética Fragoso También es la hermana De la dueña De Cosmética Fragoso Así que gracias Perla Gracias Pati Por siempre maquillarme Te adoro Maravilloso Maravilloso Y seguramente También con mucho cariño Porque eso Eso lo refleja Mira su sonrisa Ahora vamos a ver Una parte Que es la que más Me va a gustar Creo ¿No? Tienen el videíto Donde Habla Silvia De cuál es la película Que más le gustó Ver Ese me gustaría ver Pero una película Que me marcó Y que me dejó Mucho para siempre Es La vida es bella Yo creo que Es una manera De querer ayudar Como un hijo Por ejemplo Que no vea La realidad Pero que tú Tú le puedes hacer Tú eres responsable De que ese niño Entonces yo creo Por lo menos A las enseñanzas Que el niño Desde pequeño Debe de cuidar Debe de cuidársele Su corazón Debe de cuidársele En donde En donde Le afecta Algo que ve Algo que oye Si eres niño Si eres niño No estás preparado Para ver tantas cosas En el mundo Que existen Pero poco a poquito Y con amor Le puedes ir diciendo Sí, no, no La vida No es color de rosa Pero que crees Ahorita, ahorita, ahorita No te lo podría explicar Entonces esa película Me marcó mucho ¿Por qué oye ¿Por qué es ella? Guau ¿Sí o no? Sí Está cañón O sea, los niños Mira, son inocentes Inocentes hasta que Hasta que pierden Esa inocencia ¿Por qué perder La temprana edad? ¿Por qué no los padres Tenemos una gran Gran, gran Gran oportunidad De irlos encaminando Poco a poquito Y ser honesto Con ellos Y hablarles Y decirles Y llevarlos Junto con todas Sus inquietudes Juntas con todas Sus dudas Junto con todas Sus Esto ahorita no Pero luego te lo hago Y esto sí Pero esto no Pero no con el Esto no ¿Sabes? Sino con el amor Y con la paciencia Porque si vas a tener Un hijo Tienes que ser responsable De tener paciencia Y de tener muchas cosas Que conllevan La responsabilidad De criarlo ¿No? Porque tú eres responsable Sí Yo todo eso También lo he aprendido Obviamente en la Biblia Porque si dice Un versículo Instruye a niños En su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartara de él Y ese proverbio Es de verdad interesante Porque así como Tú le enseñes Tú dijiste ahorita A los doce Yo sí me acuerdo Perfectamente a los doce Y no No soy la que soy ahorita Pero sí también sé Que me enseñaban mis papás Que vi Que ahora yo lo replico Y entonces yo digo Es que esto lo aprendí De mis papás Y lo aprendí a los doce años O sea no lo aprendí A los treinta Tienes una hija Que se llama Jessica Una hija Jessica Guapísima Y otra que se llama Erika Erika Las dos Escúchame Contame de Jessica Y Erika A Jessica la tuve A los diecisiete años Que es la abuela Como vos Sí Los diecisiete años Y pues igual O sea tuve un ejército De hermanos Que me ayudaron A cuidar a mi hija Primera O sea obviamente Porque pues yo era Como parte de la familia Que se había casado Muy chiquita Y por eso precisamente Y por eso precisamente Mi hermana La que estudió Belleza Estaba conmigo Y fue que Ahí fue donde yo La observé Y dije Oye vamos a estudiar Pero Jessica Para mí pues Fue de verdad Un aprendizaje De ser A ser mamá Pero yo todo Lo tomé muy relajado O sea yo no Yo no era la mamá Preocupona Ni la mamá regañona No O sea yo tenía Para ella Como No sé La llevaba al kinder Y la gente Decía que si era Mi hermanita O sea Muchas experiencias Así de No sentirme mamá ¿Y eso que te lo daba La juventud O porque ya Ya habías replicado De tu familia No Yo porque Te digo Cuando mi hija Tenía Cinco años Yo tenía Veintidós Entonces Sí Cinco años del kinder Veintidós años Es nada O sea Ni más en aquellos tiempos Y yo tan menudita Y así toda Entonces No yo creo que Fue una Un episodio Que yo no 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 recuerdo sufrir No recuerdo batallar No recuerdo Que me pesara Tener una hija A esa edad Ni mucho menos Porque te digo Tenía mucha ayuda La otra la tuve A los diecinueve A Erika la tuve A los diecinueve Entonces No mi vida con ellas Ha sido maravillosa Silvia Y este Y hoy como sos Bueno sos viuda No Este Como sos Como es tu vida con ellas Sos así de amiga Ayer sé que pasaron Todo el día juntas Desde la mañana Hasta la tarde Sí Este Y ¿Cómo ¿Cómo son? Porque sos joven Para ser Sí Fíjate que yo tuve Un tema muy Muy interesante Porque Esto te va De veras A dar una idea De lo que De lo que me estás preguntando Y a toda la gente Cómo es interesante esto Fíjate que Yo Desde que Tuve Una Una etapa También ya metida En la belleza Sí me apasioné Y me metí en serio Por eso también Es lo que les digo Que El 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 Un premio tan difícil O muy de hombres Es porque yo tenía Todo el tiempo O sea yo Me lo di No tenía A mis hijas Me las cuidaban Yo pues no tenía Problema de De tiempos Y de espacios Y de yo me iba A Nueva York A capacitar Y entonces acá Y entonces a México Y entonces a todos lados Entonces finalmente Lo que a mí me pasó Fue una libertad Para poder crear En la profesión Que me encantó Entonces yo estaba Tan dedicada a eso Que cuando mis hijas A los 13, 14, 15 años Que me dijeron Que querían ir a estudiar Estados Unidos Pues yo también así Con la facilidad Que no estaba tan pegada Con ellas Pues que padre También pues les quiere Las dos estudiaron Sí Les quiere dar Lo que tú no tuviste Entonces yo realmente No viví Tanto, tanto, tanto La niñez El crecimiento La caída del diente Y la muela Y así acá Y los brackets Y todo Y de repente Ya también las mandé Entonces el reencuentro Fue ya de grandes De adultos De adultos Y se reencontraron Como adultos Profesionales Nos reencontramos Como adultos Y yo hace Mi hija vivía En Estados Unidos Jessica vivía En Los Ángeles Y ella pues Una gran estilista Porque se fue A capacitar allá Yo pensando siempre Que venía A ayudarme Acá La cadena De Bueno El primer salón De Monterrey Que nada más Era el único Y de repente Y de repente Ella no se quiso Regresar Conoce un gringo Y se casa Sí, lo vi Siga en su Instagram De Jessica Está como Jessica Galván Ajá Ay, me encantó El pijama aparte De la nieta Ay, quiero un pijama aparte Sí, hermosa En historias destacadas Está precioso Sí Y entonces yo Realmente Jessica Le dije hace ocho años Fíjate que sorpresa Para mí también Porque pues yo iba Y venía Y iba Y venía Y todo Pero ya convivir con ella Y vivir con ella Tenemos ocho años Y tuvimos que Conocernos Porque no nos conocíamos Viviendo juntas O sea, sí Mi mamá es bien linda Mi hija es bien linda Sí, ya vine A Los Ángeles El salón lo tenía En Beverly Hills Ella también atendía Victoria Beckham Paula Abdul O sea, vivíamos siempre En el mundo de trabajo Tú también eres exitosa Gracias hijita Qué bueno Me siento muy orgullosa de ti Mamá, tú eres lo máximo Allá Todo el mundo me dice Que México Y tú eres lo máximo Y allá Que sí Todos los artistas Que estaban en Los Ángeles Le decían Es que tu mamá es lo máximo Que del Castillo Que Alicia Villarreal Que sí De Mian Vichir Que sí Todos los que están allá En Los Ángeles Y mi hija los veía allá Entonces Ella sabía por otra gente Qué tan famosa era yo Porque pues estaba Desconectada del mundo latino Yo pues también Desconectada del mundo de allá Entonces realmente fue Un encuentro del tercer tipo Porque de repente Mi hija es Toda disciplinada Toda disciplinada Ella es de Muy disciplinada Ella es de Qué esperanza es que va a estar esto aquí O sea Por favor me vienen a limpiar O sea Con ejercicio también Bueno Tres horas diarias de entrenamiento Yo hago mis pilates Hago mis cosas y todo Pero pues Yo puedo dejar Porque hay una entrevista Yo puedo dejar Porque hay esto Ella te dice Yo tengo mi entrenamiento Y termino Bueno Si se levanta muy temprano La verdad O sea Ella se levanta a las cinco y media de la mañana Entonces me lo dijo Entonces bueno Finalmente Te voy a decir algo Ahora vamos a escuchar Qué piensan las hijas De Silvia Galván ¡Sas! Pero Esto no me lo esperaba Ya lo vamos a escuchar Pero este Te quería decir Silvita No Primero vamos a escuchar Bueno sí que te la bañaste Como decimos en Monterrey Le damos un regalo primero Primero le damos un regalo De Urban Style Le damos un regalo Oye no De Urban Style Ay qué bueno que me trajiste los clips Ya sabías malvado Muchísimas gracias Oye no Mira Urban Style es Carla Te amo Urban Style Que me hacen mis sombreros Ay qué bonito Todos mis sombreros me los hace Carla de Urban Style Ya voy a mencionar todas mis marcas Y esta ropa deportiva de hoy Hoy está divina Divina Empieza hoy Este Ya las voy a mencionar Pero esto te manda Urban Style A mi hija le va a encantar esa ropa Deportiva también Ay yo la voy a poner en contacto A tu hija Que te mandaron Guau Ay qué bonita Qué 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 diferente Qué exquisita No está exquisita No bueno Está lo máximo Vea que tengo mi espejito No está divina Está divina Para esas salidas del aeropuerto Está increíble Está divina Muchas gracias Te la diseño Exclusiva para vos No bueno Seguro que dentro te puso una cartita Ah claro Aquí está Pero te la diseño exclusiva para vos Oye no Está lo máximo Estuvo pensando mucho Y de veras que si yo batallo mucho con las gorras Porque no soy tan casual O sea soy un poco más Más acá Este ya sabes Silvia Gracias por apoyar esta marca mexicana Que esto es padre Ya que todos nuestros productos son artesanales Y son hechos con mucho amor Esperamos que lo disfrutes Urban Style Bucar Bucar La Sapien Ah Carla La Sapien Soy de Carla La Sapien Es de Urban Style Bye Carla La Sapien Bye Carla La Sapien Arte hecho moda Con mucho cariño Carla La Sapien ¿Qué tal? Ay gracias Carlita Gracias 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 Y ahora Me pudo fascinar Te lo prometo Y siempre pregúntale a mi hija Porque he comprado muchas Y no me acomodo Y es que eso Yo creo que tenían demasiada cosa para mí O sea como que las gorras las hacen pensando Pero esta está divina Esta está divina Es sencillo Pero fíjate Eso dorado es No, no, no Está Lo máximo Está lo máximo De verdad Y me queda perfecta Sí, no, no Está para mí Está para mí Gracias, gracias Se ve que también hacen los diseños ¿No? Está increíble Muchas gracias Carlita ¿Sabes qué quería? Yo estaba muy intrigado Y le agradezco mucho a Jessica Porque ella sé que tiene una rutina importante Y Erika también Es muy ocupada las dos Pero Jessica nos dijo esto de su mamá Hola mamita Ya sé que estás en tu entrevista Y pues la verdad yo te quería hacer un video Pero no tuve tiempo Tú sabes que todo el día estuve trabajando Y no pude escaparme ni un minuto para poder hacer un video Pero te mando este audio solamente para recordarte lo mucho que te amo Y que te agradezco todo lo que me has dado en mi vida Desde enseñarme ética de trabajo A nunca rendirme A luchar por mis objetivos A ser lo mejor de mí Mi mejor versión Y pues todo lo has hecho con tu ejemplo Y te lo agradezco mucho mami Te amo Y pues ¿Qué te puedo decir? Todo, todo te lo debo Y pues siempre ha sido mi inspiración No nada más en la parte profesional Pero también en mi parte personal Y pues te agradezco todo Que eres una gran mamá Una gran abuela Y una gran compañera de vida Te amo mami Ay, qué hermosa Después de ocho años de reencontrarse y convivir Sí Dijo esto Fíjate No, y de verdad te lo prometo Que es una cosa hermosa Que uno pueda Después de todos los errores que pudiste cometer como papá Porque tú tienes tus razones para decir algo Tú tienes tus razones Nadie más Y es más, tú no le puedes permitir a nadie más que te los diga Pero sí, en la vida pues obviamente no hay escuela para ser padres Y lo tenemos que ir aprendiendo Lo tenemos que ir sufriendo en el camino Porque pues obviamente tú a tus hijos siempre les quieres dar lo mejor Como dice la Biblia No le vas a dar Si tu hijo te pide un pan o le vas a dar una piedra, ¿verdad? Totalmente Obviamente Eso es evidente Pero no, no te educan para ser padres Entonces yo creo que Esas son de las cosas más bonitas que puedes recibir después del tiempo Que pudiste dar, como siempre lo digo Un equilibrio en el que ni eres la mejor ni eres la peor Pero ahí dices, bueno, pues esto lo tiene bueno y esto no Y es muy lindo Silvia, ¿te rompieron el corazón alguna vez? Fíjate que también es algo que aprendí Que no te pueden romper el corazón Quien, quien este ¿Cómo te explico? Bueno, sí, sí Yo creo que yo solita podría decírtelo Yo creo que cuando uno se aferra a algo Y no es para ti Y no lo quieres y todo Es difícil entender Es difícil de hacerlo Pero con el tiempo te vas dando cuenta Que nadie te rompió el corazón Que tú te imaginaste Que esa persona Ese amigo O ese negocio era para ti Entonces sí Yo creo que no tiene que ver nada tampoco Todo con el amor Tiene que ver con una desilusión de un negocio Tiene que ver con una Con una idea ¿Por qué nos emocionamos tanto con algo? Antes de saber Más De ese negocio De esa pareja De ese amigo ¿Por qué nos emocionamos tanto? Porque es una naturaleza Es una necesidad del alma Yo te vi a ti cuando estábamos en Acapulco No te soltabas, ¿sí o no? Vamos para acá Rocco Sí, vente, mira Vamos a hacer esto O sea ¿Qué iba a pasar contigo? ¿Quién sabe? Entonces Yo puedo decir ahorita Si Rocco Después ya no me habló Y ya no me habló nunca Ay, qué mal agradecido Y entonces ¿Me tendrías que romper el corazón? No Disfruté el momento Entonces Cuando ya te vas dando cuenta Sí te puedo decir a lo mejor Yo creí que me habían roto el corazón La respuesta es Yo a lo mejor sí Con todo el trayecto de mi vida A mis 66 años ¿Cuántas veces yo podría decir Sí, me rompieron el corazón? Pero ahí volvemos al tema Yo decidí un día Y de verdad Confiando en Dios Que yo nunca más iba a ser la víctima De ninguna situación Que yo permití Totalmente Yo lo permití Yo fui tu amiga Yo fui tu pareja Yo fui Yo hice Yo lo permití Yo participé Vaya No lo permití Yo participé Para que me lo rompiera Entonces No me lo rompió nadie ¿Estás feliz? Sí Sí Como todas las cosas Hay momentos más felices Y hay momentos más tristes Pero mi felicidad Y volvemos al tema Del agradecimiento Es todos los días Dar las gracias Por levantarte Ahorita como Precisamente ahorita Tiempos de pandemia En el que dices Wow Sabes de una persona Sabes de otra Sabes de una situación Sabes de otro contagio Sabes de acá Sabes de allá Y ahí vamos ¿No? Ahí vamos Aquí estamos Aquí estamos Disfrutando Aquí estamos Celebrando Disfrutando Me traen otro regalito Ponen sus floreros Uno chiquito Para aquí En el cuarto De su hija De acá Y acá Y acá Es una cosa Hermosa Que le he aprendido Yo le he aprendido A ella Yo le aprendí A un ex marido A tener flores Y en mi casa Me mandan ¿Verdad que si lo aprendes? Amor Yo en mi vida Yo era una De lo peor De lo peor Hace cuenta Que me traían unas flores Y ¿No viste las flores Que te traje Que estaban en la sala Y yo Es que cuando tienes Tu cabeza Trabajo 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 Eso lo cambié Hace rato Ya Lo reconozco Silvia Que bonito Te queda ese ramo Al lado tuyo Te lo juro O sea Hasta combina Con el verde De tu Camisa Fíjate Hace rato Que estaba yo Transmitiendo en vivo Para Transmito todos los lunes Viernes y viernes Para Para este Para mi Mi salón Nunca Casi siempre Estuve vestida de negro Fíjate Y me dice alguien Que padre Que te observa Dice Que bonito Te queda ese color Dije Si es cierto Son de los pocos colores Que me gustan Como lo que tú traes Me encanta Está divino Me gusta el rosa Me gusta el celeste Pero no me pongas Un fuchsia No me pongas Un verde fuerte Si me gusta el verde Ya sabes Militar Y así Pero sí Sí Esto es Esto es vida O sea Las flores son lo máximo Y yo lo aprendí De mi hija Siempre hay que aprender Sí Y de Erika Fíjate Erika resuelve Toda mi vida Es que son bien Diferentes las dos O sea Son un complemento Padrísimo Porque te digo Jessica Por ejemplo Mamá Te debes de comer esto Para esta edad Y entonces acá El hueso Y acá Y acá Y acá Y la vitamina Y la proteína Y todo Erika Tengo un asunto De hija Consígueme un vuelo Para acá Y entonces para acá Ahorita te consigo todo Mami O sea Mi hija Erika es internet O sea Erika es Absolutamente O sea Aunque yo vaya a Acapulco Ella me compró el vuelo Para ir a Acapulco O sea Ella Yo soy cero O por ejemplo Sabes que Búscame esto Este producto Hijita Que estoy buscando A ver si hay distribuidor En México Dice Ahorita mamá Pero aparte ahorita Ya Ella no le da flojera Ella Es más Te cuento Ella es bien servicial Igual que yo Jessica no Jessica Así como lo dijo ahorita Y es muy válido Porque es muy válido De verdad Ella Ella tiene su rutina Si ella se sale De la rutina Rocco Ella sufre Si ella no hace En el ejercicio Y entonces El alimento Gracias Y de quien aprendió Eso Fíjate que Yo creo que eso Si ya lo traía Con ella Porque yo no soy así Yo no soy ordenada Yo Estoy en mil cosas Y puedo estarlo Ella me admira por eso Mamá Como puedes Como puedes O sea La señora acá Que entonces te está hablando Porque dice que No le gustó ese color Que se lo hizo Uno de los chicos De la sucursal de ella Luego acá Mamá Que te hablan Para la entrevista Y entonces Yo no puedo O sea Ella se concentra Y ella lo hace muy bien Erika es igual que yo Erika es más parecida En ese sentido Por ejemplo Si yo le digo Mijita Fíjate que va a ir rojo Para Los Ángeles Y quiere que le ayudes A buscar unos sombreros Porque Ella te lleva Ella te ayuda Jessica no lo haría Punto Y así es Así es ella O sea Finalmente no es ni bueno Ni malo Acaba de decir Jessica Una frase que me encanta La mejor versión de mí Acaba de decir Fíjate Hemos aprendido Ella de mí Yo de ella Me llama la atención Algo que dijiste Que me gusta mucho Es Yo soy desordenada Pues sabes que yo En esta pandemia Te voy a dar un ejemplo personal Para ver Que me podés decir vos En cuanto a eso Yo en esta pandemia Aprendí A soltar A dejar de ser tóxico Con mucha gente Y Con mucho respeto Me alejé de gente tóxica Para mí Entendí que la gente No hace Sino que No te hace Personal O sea Hace Y uno decide Si le afecta o no Aprendí Que el desorden Lamentablemente Es parte de mi vida Tengo un amigo Alexander Que me ayuda muchísimo Y que me viene Y me dice No, esto no puede ser Y yo quiero Pero no puedo Me resistía A aceptar muchas cosas De mí Lo que resistes Persiste Persiste Lo que aceptas Te transforma ¿Qué hizo la pandemia Con vos? Pues fíjate Qué buena pregunta Me estás haciendo Porque sí Sí mejoré Y mira Te cuento Cuando mi hija Se vino a vivir para acá Yo le dije Hijita Hay que vivir juntos Con su esposo Con su hija Y conmigo Porque si no En esa ciudad de locos Con el trabajo que yo tengo Nunca nos vamos a ver Entonces vamos a buscar Espacio para ti Espacio para mí Estar todos cada Ahora sí que juntos Pero no revueltos Y cada quien Y todo Pero vamos a estar juntos ¿Qué pasa? Mi cuarto Mi recama Que es grande Y que estoy a gusto Y que estoy feliz Es mi oficina Ahí me suben El desayuno La comida Y la cena Si yo igual estoy trabajando Estoy conectada Estoy aquí Con la cliente Acá Con acá El talento Silvia Galván Entonces acá Todo 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 el tiempo Estoy ahí De repente Ella Es la que me ubica Que Que Mamá Te llevo todo esto Que estás aquí teniendo Y todo Mira allá afuera En el jardincito Está rico el sol Vete allá Y te llevo todo esto Mira yo te lo llevo O sea Tuvo la paciencia No de venir a decirme Mamá Y todo Llevas a estar ahí Encerrada Porque Ni era para Atacarme Ni era para que Yo le Le dijera Bueno y qué Entonces me vas a tener aquí Esclava Buscó la manera Pero buscó ¿Sabes cómo? Cuando yo llego A donde me dice que vaya Ya me tenía El mantelito Una fruta O sea Me cuida Para lo que coma Que si el cafecito Que si acá Que si allá Yo puedo estar ahí metida Y si yo no le hablo A las muchachas Que me traigan algo de comer Pues ellas no van a ser adivinas Puedo pasar mucho rato Sin comer Entonces Ella me ha cuidado Entonces ¿Qué te quiero decir con esto? Al principio Ella entraba a mi cuarto Mamá Este ¿Qué vas a hacer con esto? O sea Vamos a suponer ¿No? Dices tú Ok ¿Cómo es el desorden Del que hablamos? Acumular Acumular Por ejemplo Ay qué bonita cajita A ver ¿Cómo para qué podría servir Después la cajita? Es hermosa Y da una pena De verdad que tienes que tirar Las cajitas Tienes que tirar Punto Pero entonces ya Ya usaste Ya sacaste la velita Ya te llevas el jabón A la regadera Y todo esto A ver Dime ¿Por qué voy a tener esto En mi cuarto? Bueno Ella me enseñó Y de lo que yo he aprendido Que no debe de estar esto En mi cuarto Y sos desprendida seguramente Claro Eso también No tiene pena Dejar Claro Y por eso te digo Eso he aprendido Yo tenía Bueno Tumultos ahí de cosas Y ella me ha enseñado A limpiarlo A hacerlo Y a sentir Que me da libertad Y que Mira mamá Qué diferente se ve Tu cuarto ahora Y entonces de repente Al principio Si yo decía Ay así va a estar todo el tiempo Bueno Tenía yo miedo Comer en la cama De que se me tirara una salsa Que me viene a decir Que ya manché el edredón Como si fuera yo la hija Y era ella la mamá Y después entendí Entendí Lo que es Después mandar un edredón A la tintorería ¿Para qué lo mancho? Totalmente Si cuestan mucho Como dice ella O sea mamá ¿Por qué vamos a tener Algo sucio? Porque ya no lo podemos cambiar ¿Y por qué lo vas a ensuciar? Me gustaría que le digas A la cámara Porque está mirando Jessica y Erika Las dos Que les digas Algo desde tu corazón Pues mira A las dos Saben que las amo Saben que Para mí ustedes son Totalmente El agua y el aceite Y que Y que a las dos Las valoro En su momento Y en su lugar Y que siempre se los he dicho Ustedes nunca compitan Para mí Quien es la preferida Que ustedes tienen Cada quien una hija Y nunca podrían Experimentar Lo que yo experimento Con ustedes Pero para mí Las dos son valiosas Para mí las dos Tienen algo Que necesito Lo necesito De ustedes Y ojo También sé Sé Hasta dónde yo he podido Darles Que ustedes necesiten Y he podido Equilibrar todo eso Para yo también Tener mi vida Y para dejarlas Hacer su vida Entonces las amo Con todo mi corazón Soy la más feliz De ser la abue De Lola De mía Y que tengo Unos yernos hermosos Que valoro mucho Que supieron elegir A los hombres Que las han hecho Felices Y que somos Una gran familia Pequeña Pero Muy grande En espíritu Y en corazón Muchas gracias Por dejarme ser Muchas gracias Porque todas las cosas Las puedo aceptar Y lo digo Con toda honestidad Gracias a Dios Gracias a que De verdad Le pido a Dios Sabiduría Para poderlo Manejar Muchas gracias Hijas de mi vida Las amo Ay, de verdad Me están viendo Sí, claro Claro que sí Salud Por eso Maravilloso Que acabas De decir Las amo Y a mis nietas también Ellas ya están dormidas Bueno, Erika no Porque estaba en Los Ángeles En dos horas menos Salud Te amo, mi amor Y no saben Qué delicia Esto está De verdad delicioso Delicioso Te voy a regalar Esto se llama Rockstar Este Y te voy a regalar Un vinil Para que tengas En algún lado De tu cuarto Por ahí Donde Jessica me diga Donde quiera Y lo vas a ver Y te vas a acordar Que estuviste acá Podés elegir El que quieras Hay uno Que no se va a poder ir Lo digo siempre Bueno, Enrique Me encanta Ay No bueno No, pregúntale Pregúntale Ah, bueno Ya sepa No sepa No pasa nada No pasa nada Porque ayer almorcé Con ella Definitivamente Él 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 Te lo voy Digo Estaba Entre Enrique Jumel Y Julio Iglesias Te lo voy a dedicar Con mucho amor Padrísimo Como si yo fuera Como si yo fuera el famoso Te lo voy a dedicar Acá adentro Sí Acá, acá, acá A ver Fíjate que por ejemplo Erika también A mí me sigue mucho Mi gusto Porque a mí me encanta Rafael Ya sabes ¿En serio? Me encanta Me fascina Y Erika heredó eso de mí Porque siempre me veía Cómo me gustaba Y cómo me gustaba Y entonces Hemos ido a conciertos Las dos Y gritábamos Como locas Nos gustan los mismos O sea, nos gusta Diego Verdaguer Amanda Miguel Bueno, cuando Ay, Amanda Miguel Que la vamos a tener acá Ay, qué maravilla Guau Padrísimo Vean, ya me lo dedico Gracias Como dice Es un tesoro Esto es un tesoro Es un tesoro Y es un millón Sabes que yo Cuando tenía 13, 14 años Concursaba en la radio Para ganarme Los discos de Rafael Guau Claro Yo tenía todas las colecciones Y me los ganaba Me los ganaba Porque tenía el mejor álbum De Rafael Porque me salían Todas las canciones No, desgraciadamente Lo tiré Y lo tiré Y se lo pude Haber enseñado a él Porque tuve la oportunidad De arreglarlo Y lo lamenté mucho Pero sí Mi tía Que donde vivía Yo me tiró todo Pero tenía mi álbum Con todas las postales Y todas las fotos De Rafael Gracias Toki Por haber venido En este programa Ay, muchas gracias Te admiro Y dice Toki Porque todo el tiempo Con Pasquela ya Toki, 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 Toki ¿Qué es eso de Toki? Pues la tocaya Bueno, pues qué lindo Muchas gracias Gracias Por mis regalos Muchas gracias Por el regalo De comprometer a mis hijas Porque pues obviamente Ya sé que Que igual te costó Encontrar a Erika ya Y Jessica acá Y Jessica y su rutina Y toda la cosa Pero eso es hermoso Es dedicarme Un espacio a mí Como lo dijiste Y por eso te digo Que tengo mucho Mucho la palabra El agradecimiento Agradezco de todo Gracias a todas las marcas Hoy no me vestí De Pineda Cobarín Pero gracias A todas las marcas Ya voy a poner Ahí todas las historias Porque si no Me olvido Y después la gente De producción Me mata Pero muchísimas gracias Y acuérdense Que lo más importante De la vida Es ser feliz Los veo el próximo lunes Ocho de la noche En vivo Bye Gracias Ocho de la noche